Vamos a hablar de una escritura lesbiana, más allá de la autoridad y enfocarnos en la escritura. Pienso que esto puede tener que ver, uno, por las dos partes del texto literario que son fundamentales, que son el fondo y la forma como normalmente se le conoce, o también historia y discurso, empleando ya categorías literarias. Por un lado, podemos tener en las historias personajes que tengan elementos lesbianos, quizá deseos lesbianos, ya sea por la culpa, por el temor, o también por una especie de deseo sumamente manifiesto. Pero por otro lado, también podemos tener, a nivel del discurso, también un gesto transgresor con respecto al ser lesbiana. Y bueno, mi idea es presentarles en esta tarde diferentes autoras que de algún modo nos presentan diferentes visiones de la escritura lesbiana. Como les decía, la cuestión de la autora, en este caso me parece más problemático atender, y además me parece mucho más importante conocer su escritura, conocerlas a partir de su escritura. Para eso, antes de decirles a las poetas y narradoras que he seleccionado, me gustaría que revisemos algunos conceptos importantes. Primero está acá Julie Butler, ella nos dice, en este texto que fue un texto renovador para la crítica feminista, en disputa, nos habla de un concepto que a mí me parece muy importante, que es la performatividad de género. Aquí he colocado dos citas, que voy a explicar primero. La performatividad del género gira en torno a una metalexis, la forma en que la anticipación de una esencia de género provoca lo que plantea como exterior a sí misma. Y la otra es la performatividad, no es un acto único, no es un acto único, sino una repetición ritual que logra su efecto mediante la naturalización en el contexto de un cuerpo. Estos dos conceptos me parecen importantes, subrayarlos, porque de algún modo nos permite cuestionar qué cosa es el género. Gracias a Butler podemos observar que el género en realidad se trata de una construcción. que ella lo entiende primero en términos retóricos, porque lo está viendo como un discurso, es un discurso más, que ella también lo lleva hasta el sexo. En el sexo también vendría a ser un discurso. Pero bueno, eso ya lo dice en cuerpos que importan. Entonces utiliza esta categoría de la metalexis, que es parte de la metonimia. Como bien sabemos, la metonimia, hay varios tipos de metonimia. Una de ellas tiene que ver la causa con el efecto o el efecto por la causa. Y precisamente la metalexis tiene que ver específicamente con esa definición de la metonimia. Por eso Butler dice que gira en torno a una metalexis. Una forma que solo muestra las consecuencias, pero no la causa. De algún modo, parece que llegamos a un mundo en el que solo hay hombres y mujeres, niños y niñas. Y nadie se pregunta por qué es así, ¿no? Nadie cuestiona de por qué el rosado o el celeste, ¿no? Que ya mucho antes de que el niño o niña llegue a este mundo, ya se le está otorgando este género, mediante el color de la indumentaria que va a tener. Pero nadie se pregunta por qué es así. Y es precisamente porque este discurso, por su carácter, como dice acá, repetitivo, y además como un ritual, nadie cuestiona. Porque constantemente se está repitiendo, ¿no? Años tras años, siglo tras siglo, generación tras generación, ¿no? Los mismos gestos, las mismas conductas, las mismas costumbres. Entonces, ¿para qué preguntarse sobre eso, no? Y precisamente Butler lo llama performativa de género, eso, ¿no? Porque no hay un cuestionamiento acerca de por qué existe el género masculino, el género femenino, ¿no? Y Butler, precisamente con este concepto, nos permite cuestionar el género y preguntarnos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de ese discurso, no? ¿Dónde se creó, no? ¿En qué momento la sociedad comenzó a dividirse, no? De ese modo. Ella propone en otros artículos, ¿no? Ejemplos bastante interesantes, dice, ¿no? ¿Y por qué no la sociedad no se divide, por ejemplo, por la forma de cómo termina, no? La oreja. Porque tenemos diferentes terminaciones, ¿no? Entonces, se pone, por ejemplo, ¿no? Eso. Y perboliza la diferencia, ¿no? Que existe entre géneros, para mostrar que pueden existir otras diferencias, ¿no? Y que el mundo se puede dividir de otro modo también. La conclusión de Butler es la pérdida de las normas de género, tendría el efecto de hacer proliferar diversas configuraciones de género, desestabilizar la identidad sustantiva y privar a las narraciones naturalizadoras de la heterosexualidad obligatoria de sus protagonistas centrales, hombre y mujer. Y que refuerza, ¿no? La idea que estaba mencionando anteriormente. Si nosotros cuestionamos, ¿no? Estas normas de género, al final lo que va a hacer es desestabilizar, ¿no? Cualquier identidad que se cree fija, ¿no? Resquebrajar el edificio heterosexual. Y precisamente ir en contra, ¿no? De esa denominación, ¿no? De masculino, femenino, hombre-mujer, ¿no? Varón-mujer. Otro autor que me parece bastante interesante y que es en su libro, Imágenes del desvío, la voz homoerótica en el arte cubano contemporáneo, es Andrés Santana. También me parece importante señalarlo, su aporte, porque tiene que ver con la pregunta que planteé al inicio, ¿no? Acerca de la escritura lesbiana. Bueno, aquí él es de manera general del homoerotismo, ¿no? La cita dice, un relato generalmente signado por lo marginal, que opera por integración o complementariedad de dos álgidas categorías culturales, el erotismo y homosexualidad. El prefijo homo remite por convención cultural a la homosexualidad, de lo que se deduce que el homoerotismo comporta, registra o sugiere las aproximaciones eróticas o del tipo que sea entre sujetos de un mismo sexo. Entonces, ¿qué es el homoerotismo? ¿Qué es este concepto de homoerotismo? Entonces, él entiende que tiene que ver uno con una homosexualidad, pero unida al erotismo, ¿no? A un deseo entre sujetos de un mismo sexo, ¿no? Por un lado, deduce eso. Por otro lado, nos dice, puede a sí mismo sustraerse de la obsesión por el sexo. Y concentrarse en una serie de sutiles relaciones y asociaciones sensitivas y culturales entre sujetos de igual género. Y hay aquí una de sus regularidades más interesantes, incursionar en los procesos de formación de las identidades sexuales, las marcas de género y la articulación o desmontaje de la propia noción del cuerpo. En tanto material susceptible que deja ver las parcelaciones y sistemas ideológicos del poder. Entonces, pienso lo mismo que Santana. Hay que ir un poco de la cuestión del sexo y más bien concentrarnos, lo dice, en esas relaciones, ¿no? Ya sean sensitivas, culturales, entre sujetos de igual género, y ver cómo identidades se van formando, cómo las marcas de género aparecen, ¿no? Para a su vez comenzar a desmontarlas y comenzar a desmontar la propia noción del cuerpo, como dice, ¿no? Y cuando se logra desmontar, logra ver el sistema ideológico del poder, ¿no? Me parece que es, en otras palabras, lo que expresa Butler, ¿no? Hay que observar, ¿no? Más allá si se trata de la homosexualidad de forma general, ¿no? Nosotros podríamos traer a colación al tema que nos convoca hoy y decir, más allá del lesbianismo de las autoras, como les mencionaba al inicio. Lo más interesante es ver en sus textos, ¿no? Es como ocurre, ¿no? Cómo se conforman las identidades, ¿no? Si se desarticula esa identidad tan añorada de la heterosexualidad, ¿no? De varón y mujer. Si se desmontan esas figuras, ¿no? Del hombre y la mujer, ¿no? Tan fijas, tan casilleros, ¿no? Tan fijos, tan inamovibles, ¿no? Que a la gente, ¿no? Es condenado, ¿no? Es condenado. Entonces, por eso me parece importante subrayar lo que dice Santana. Porque a él, escute eso, ¿no? Si en realidad es importante hablar, ¿no? De la homosexualidad de los autores que él estudia, ¿no? En este caso, que son los pintores. Y más bien, me parece más importante, dice Santana, estudiar sus pinturas en sí, ¿no? Su trabajo artístico. Porque ahí es donde voy a poder, ¿no? Ver precisamente las ideologías, ¿no? Que están primando. Y comparto también lo dicho por Santana. Otra propuesta que me parece interesante es la de Silvia Moyoy. En su libro, Poses de fin de siglo, desbordes del género en la modernidad. Trabaja un concepto que a mí me parece mencionarlo con respecto a la literaria en sí, ¿no? El concepto de Poses. Bueno, ella en ese libro estudia a otros autores, ¿no? Estudia a Rubén Darío, por ejemplo, ¿no? A Martí. Inicia su libro estudiando no la poesía específicamente de Darío, sino sus publicaciones, ¿no? Que hacía en los diarios, ¿no? Sus crónicas. Y hay una publicación en la que habla de Oscar Wilde, ¿no? Y se refiere a la muerte de Oscar Wilde. Y, bueno, Silvia Moyoy ahí analiza, analiza precisamente, ¿no? A propósito del texto de Darío, analiza la figura de Wilde, pero también analiza la lectura que tiene Darío de Wilde, ¿no? Que me parece bien interesante. Pero, bueno, lo que me interesa para esta clase, ¿no? Para esta charla específicamente es el concepto de Poses, ¿no? Que la autora propone. Es bastante interesante porque no es el concepto usual, ¿no? Cuando nosotros pensamos en Poses, pensamos más bien en una máscara vacua, ¿no? Vacía, que no significa nada, ¿no? Hasta una mentira, ¿no? Pero Silvia le otorga otro significado que paso a explicar. A ver, primero leo la cita, mi extracto. La pose finisecular, y aquí está su aporte decisivo a la vez que su percibida amenaza, problematiza el género, su formulación y sus deslíneos, subvirtiendo clasificaciones, cuestionando modelos reproductivos, proponiendo nuevos modos de identificación basados en el reconocimiento de un deseo, más que en pactos culturales. Invitando a, jugando a, nuevas identidades. Se trata ahora no meramente de actitudes, sino de la emergencia de un sujeto, y se podría agregar, atendiendo a las connotaciones teatrales del término, de un nuevo actor en la escena político-social. Entonces, bueno, a partir del estudio que hace Moyoy de Darío, podemos rescatar estas ideas que a mí me parecen importantes, ¿no? Cuestionando, dice, la pose puede servir para cuestionar modelos reproductivos, ¿no? Diferentes modos de identificación, basados en qué, en el deseo, ¿no? Nosotros podríamos ubicar, según nuestra propuesta, en el deseo lesbiano, ¿no? Invitando, ¿no? Jugando, asumiendo un rol diferente, una nueva identidad. Y lo cual nos permite ya pensar, ¿no? En un nuevo actor, ¿no? Dentro de la literatura. Y por eso el título de nuestra charla, ¿no? Es literatura lésbica, ¿no? Literatura lesbiana. Ya sin temor, ¿no? De enunciarlo, de decirlo. ¿Por qué? Porque es necesario visibilizar, ¿no? Que hay diferentes perspectivas sobre la realidad, ¿no? A partir de la literatura. Que la literatura también es posible, ¿no? Que pueda representar nuevas identidades, ¿no? No reflejarlas, ¿no? Sino representar nuevas identidades. Obviamente también la literatura puede representar el miedo, el temor, la culpa, ¿no? Pero también puede representar la esperanza, ¿no? El cambio. Otra cita del mismo libro. Dice, el doble itinerario sería el siguiente. La pose remite a lo no mentado. Al algo cuya inscripción es la pose misma. La pose, por ende, representa. Es una postura significante, ¿no? Entonces, ella entiende la pose no como una especie de metonimia, ¿no? Donde el significante se mueve, ¿no? El significado, claro, el significante se mueve para decir lo mismo, en realidad, ¿no? No. Sino que ella más bien piensa la pose como una metáfora, ¿no? Que por sí sola representa, por sí sola significa, ¿no? Dos. Lo no mentado, una vez inscrito y vuelto visible, se descarta ahora como pose. Una vez más la pose representa, en el sentido teatral del mismo, del término, perdón. Pero como impostura significante, ¿no? Y por un lado, está, bueno, como decía el punto uno, ¿no? La pose remite a lo no mentado, a lo que no se dice, ¿no? A lo que no se dice. Pero precisamente, en el hecho, ¿no? De hacer visible, ¿no? De hacer visible. De algún modo, está representando algo, ¿no? Crea una especie de impostura al representar lo que no se puede decir. Obviamente, es una impostura total, ¿no? Dicho aún más simplemente, la pose dice que ese es algo. Pero decir que ese es ese algo es posar. O sea, no serlo. ¿No? Porque finalmente, al decir, ¿no? Al nombrar algo, automáticamente también estamos negándolo. ¿No? Estamos negándolo. Porque el hecho de nombrar algo nos hace ver, ¿no? Que estamos atravesados por el lenguaje. ¿No? Y de algún modo, bueno, Butler utilizaría el término aquí de catacresis. ¿No? Que es un tipo de metáfora donde, digamos, este significante, esa palabra, trata de decir lo más posible el significado que quiere representar. Pero, en realidad, solo lo bordea, ¿no? Porque, de algún modo, hay que nombrar, ¿no? Hay que nombrar. Pero no lo hace exactamente. ¿No? Y eso es lo que pasa con los deseos, ¿no? Específicamente de lo que estamos hablando. Los deseos lesbianos. Específicamente de lo que estamos hablando es cómo nombrar algo que a veces ni la propia persona sabe decir. ¿No? ¿Por qué? Porque está atravesado por una serie de relaciones con lo social, con lo cultural, muchas veces con lo racial, que, de algún modo, hace que la denominación a veces no logre atrapar lo que soy, ¿no? No me llega a nombrar. Entonces, por eso la idea de Moyoy acerca de la pose me parece bastante interesante. Porque, por un lado, remite a lo que no se puede decir. Pero al momento de hacer eso, ya está creando una especie de desafío. Pero a su vez también, también está cuestionando, ¿no? Si la palabra, si el lenguaje puede nombrar aquello que supuestamente está nombrando, ¿no? En su totalidad. ¿Qué somos finalmente, no? Pensemos en la figura de Moyoy, ¿no? ¿Qué somos exactamente, no? ¿Somos la pose o no somos, no? ¿Somos la máscara o no somos, no? Ahora, sí, pasemos ya a trabajar a las autoras peruanas. Quiero empezar con Nelly Fonseca. O como ella decidió publicar, Carlos Fonseca. Bueno, ella comienza a escribir muy jovencita, ¿no? Que en realidad su primera publicación le pertenece... Perdón, su primera publicación ella la hace cuando ella tenía 12 años, ¿no? 12 años, entonces. Obviamente, comienza a escribir muy joven, ¿no? Posteriormente, cuando ella ya esté en el colegio, va a sufrir un accidente que la va... De algún modo le va a impedir movilizarse, ¿no? Va a tener que usar siempre una silla de ruedas. Y, bueno, trató de operarse, pero no surtió efecto la operación por motivos económicos. Este accidente que sufre le afecta a la columna. Y ella, precisamente, ¿no? A sus 12 años, asume el nombre de Carlos Fonseca para sus poemas, ¿no? Para la publicación de sus poemarios, ¿no? Y la mayoría de sus poemarios aparece el nombre de Carlos Fonseca. Solo los dos últimos ya utilizan, ¿no? Su nombre, Nelly Fonseca a recabar. Entonces, justo a propósito de lo que mencionaba de la pose, ¿no? ¿Quién es Nelly Fonseca, no? ¿Quién es Carlos Fonseca, no? Quizá Nelly es Carlos Fonseca, ¿no? Quizá Carlos Fonseca sí representa a Nelly. Y no Nelly Fonseca, ¿no? Que me parece bastante interesante de ver. Ella adopta, además, en las fotos que están viendo, ella adopta también la indignidad masculina, ¿no? El corte, ¿no? Que se piensa también masculino, ¿no? Bueno, en parte de la crítica, cuando se analiza esta historia de su biografía, se menciona de que ella utiliza pantalones precisamente para encubrir su invalidez. Lo cual yo no creo que sea cierto, ¿no? Bueno, lo digo de modo hipotético. Más bien, yo creo que ella estaba tratando de mostrar, ¿no? Otras formas de deseo. Porque el pantalón no necesariamente ocultaba su invalidez, ¿no? Eso me parece un tanto absurdo pensar. Me parece interesante observar más bien esto que ella hace, ¿no? Que performatiza con su cuerpo mismo, verlo en su poesía. Aquí he colocado un poema, bueno, dos poemas de Rosas Matinales, que corresponden precisamente a los dos primeros poemas de este poemario, ¿no? Que como te decía, se publica en 1934, cuando ella tenía 12 años, ¿no? Los dos poemas que les voy a presentar son sonetos y, bueno, les leo el primero, ¿no? Se llama Prematuro. Te siento corazón viejo y cansado y apenas cuentas doce primaveras que serás corazón cuando te mueras por el fiero pesar atormentado tu voluntaria soledad te ha dado madurez prematura y aunque quieras ventura no tendrás ni otras quimeras pues te has hecho tú mismo desgraciado por el soplo intensísimo y helado de muy hondos pesares combatida la antorcha de tu fe ya se ha apagado y cuando sufras crueles desengaños y entres al torbellino de la vida ¿cuál será la vejez de tus 20 años? Bueno, aquí el poema lo he copiado tal como figura en la primera edición por eso la tilde por eso también estos cuatro puntos y que así figuran en la edición del 34 es algo muy interesante lo que hace aquí Nelly Fonseca primero que en el poema no podemos notar una marca de género puede ser un hombre o una mujer no hay una marca de género no hay un él, no hay una ella porque está hablando del yo y más bien aquí lo que cobra fuerza uno su edad 12 primaveras pero el problema que ella está planteando aquí tiene que ver más con una cuestión existencial está hablando de la muerte de una muerte que ya ha comenzado a sus 12 primaveras su corazón ya está viejo y cansado es increíble que alguien tan joven ya sienta los pesares de la vida y muestre más bien una mirada totalmente desdichada triste de la realidad entonces se pregunta la voz poética qué va a pasar cuando tenga 20 años si ya a los 12 años ya estoy viejo el corazón está viejo y cansado ¿por qué? porque como dice el título del poema de algún modo se siente prematuro tiene una madurez prematura ha crecido muy rápidamente entonces ya es alguien que se observa más bien a partir del símbolo de la muerte y ya muchas cosas que ella debería ver con luz están apagados y lo que debería ser calor está helado imágenes todas que tienen que ver con la muerte es interesante esto que podemos unir el siguiente poema del mismo poemario que se llama también es un soneto arrojaste ese río perdón arrojaste ese río a la corriente con las pupilas irradiando en ojos las cartas versos y claveles rojos que prendas fueron de mi amor ardiente todo el dolor de mi pasión latente trocado en llanto se agolpó a mis ojos pero ceder no quise a tus antojos y sonreí tranquilo indiferente te alejaste después serena altiva solo cuando un recodo del sendero te ocultó a mi mirada inquisitiva dominó la pasión mi orgullo de hombre venció el dolor mi voluntad de acero y entre sollozos balbucie tu nombre aquí en este poema en este soneto y en muchos bueno en todos los sonetos en realidad si es que se borra la marca de género la que aparece aparte de esa es la del la del hombre ¿no? se asume como Carlos Fonseca y este poema este soneto está construido a la manera ¿no? de la tradición masculina que todas ¿no? y todos y todos hemos leído ¿no? nuestro aprendizaje de la literatura ¿no? viene de la literatura canónica ¿no? es el modo de escribir de los hombres ¿no? en el colegio no nos enseñan ¿no? a las autoras ¿no? más antiguas ¿no? como Sor Juan Inés de la Cruz por ejemplo ¿no? aparece ahí nada más como un hombre y ya y se la pasan de frente solo por mencionar un hombre ¿no? entonces la manera de construir la poesía desde la antigüedad ha pasado a ser desde la manera masculina ¿no? si pensamos por ejemplo en en la edad media ¿no? en los trovadores a pesar que si había trovador trices ¿no? o trovadoras pero de ellas hay muy pocos bien escasos ¿no? el material en cambio lo que lo que si abunda es el de los trovadores bueno pero también en ambos casos no es abundante eso si hay que señalarlo ¿no? son fragmentos muchas veces pero igual en esos fragmentos el que domina más es la voz masculina bueno al menos eso nos enseñan en el colegio luego ya en la universidad nosotros podemos aprender que que en la edad media también existían ¿no? las voces femeninas ¿no? como por ejemplo las jarches ¿no? las jarches tienen voces femeninas pero eso eso no se no se nombra en el colegio y de quienes si eran hombres o mujeres los que componían esas jarches con voces femeninas ¿no? pero lo que nos hemos aprendido acerca de de la poesía trovadoresca y que luego asimila muy bien los poetas del renacimiento ¿no? que son Petrarca Alighieri ¿no? por ejemplo Francesco Petrarca Dante Alighieri y que la poesía moderna va a beber de ellos ¿no? es la configuración de una voz masculina que le canta a una amada ¿no? en la en la poesía trovadoresca todavía tenía eh cuestionadores ¿no? del matrimonio por ejemplo pero ya cuando pasa renacimiento más bien nuevamente recobra elementos religiosos ¿no? porque las amadas de los poetas del renacimiento son amadas angelicales ¿no? la dona angelicata ¿no? que nos hablan del dolce estilo nuevo y entonces eh Nelly Fonseca también ha aprendido ¿no? de ese de ese tipo de escritura y por eso puede asumir ¿no? la pose masculina ¿no? su escritura puede adquirir la pose masculina y y hablar ¿no? de de una pasión ¿no? que siente por una joven que además lo rechaza ¿no? lo rechaza el poema es es el digamos el típico poema de de rechazo ¿no? que sufre la voz poética ante la amada ¿no? donde se coloca al a la voz poética como sufriente ¿no? y donde la digamos la en este caso el otro vendría a ser una mujer eh que de algún modo adquiere eh características ruines ¿no? porque porque deja sufriendo ¿no? al pobre yo poético y como dice como dice en estos versos ¿no? arrojaste ese río ¿no? eh mis cartas mis versos ¿no? mis claveles rojos ¿no? no 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 le importó ¿no? eh y y lo que antes era amor se convirtió en dolor ¿no? pero además el de 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 la amada aquí se presenta ¿no? en este verso donde dice pero ceder no quise a tu antojos ¿no? entonces de algún modo también la voz masculina que asume Nelly Fonseca eh tiene estos elementos ¿no? que se les asocia se asocia ¿no? a a una personalidad fuerte ¿no? que es el orgullo eh pero también ¿no? la amada se aleja ¿no? serena altiva es es interesante como eh el poema se puebla de una ambigüedad ¿no? por un lado el el este yo masculino eh pasa ¿no? del estado de dolor al de orgullo ¿no? pero finalmente al 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 y por otro lado la presentación de la amada eh también pasa por la ambigüedad porque puede ser eh puede tener eh actos muy ruines contra el yo poético pero a su vez eh tiene a esa ese halo ¿no? ese halo de perfección bueno y hay y hay varios hay varios semas aquí que nos muestran la presencia ¿no? de una voz masculina aparte de decir aparte de decir mi orgullo de hombre ¿no? hay otros semas que nos muestran claramente que si se trata de una voz masculina ¿no? por ejemplo lo de la mirada inquisitiva ¿no? esa mirada penetrante ¿no? es donde los ojos eh los ojos pueden ser penetrados también pero también penetran ¿no? digamos hay una ambigüedad bastante interesante pero en este caso está utilizándolo desde una mirada fálica se puede decir ¿no? eh pero finalmente es doblegado ¿no? el que el que es acero su voluntad de acero es doblegado ante eh la no aceptación ¿no? de la madre por eso se habla de una ruptura muy bien ahora quiero hablar de Violeta Barriera que es una autora que estoy estudiando ¿no? es parte el poema que tiene dos partes que voy a presentar aquí en realidad es parte de un trabajo mayor ¿no? que estoy realizando sobre la poesía de Violeta Barrientos y que deseo compartir con ustedes este poema que tiene dos partes como les mencioné pertenece al innombrable cuerpo del deseo publicado en el 92 el poema se llama el encuentro de las orquídeas que en realidad funciona como como dos poemas porque tiene dos partes ¿no? la es la del 92 porque posteriormente en una nueva edición este poema tiene modificaciones ¿no? pequeñas pero importantes ya a ver el poema se llama el encuentro de las orquídeas uno extienden al calor de noches bajas adormecidas pieles aun por descubrirse en el aire sus olores se abrazan y andulan orquídeas entre árboles y el viento a su paso ha desenterrado una desnudez misteriosa y el desconcierto ante lo nuevo borra tu antiguo rostro devorador de carnes jóvenes su aliento abundante en licor es antiguos signos marcados en la piel con dolor y cansancio guardo un cuerpo la redención de mi deseo imagino su encuentro en el fondo más oscuro y húmedo como un secreto del que nada se sabe vuelvo hacia nacer revive en mi el amor retorno al placer oigo los cantos de coral repetirse a cada ola que cae y se levanta mi oído entonces débil ahogaba mi razón así me condujiste a tierras de goce donde vencía tu fuerza y en fácil mordedura tu abrazo rodeando mi cuello me hizo perder los sentidos y mis mayores sueños a donde orientar mi deseo fiera caída en libertad y entre olas por el mar cubierto sin convicción tu cuerpo se hizo llevar solitaria esta orilla me devolvió rasgué el cielo de una mirada arriesgué el ojo y descubrí nuevas orquídeas nuevos seres animales posando quietamente en las en las tardes que recobro mis pasos que migro tras de mí dos duros fueron mis días de imprevistos ayunos y angustiosos trabajos esa violencia del pan dulce sobre los labios amargos ensortijados bellos engalan mis dedos y creo desvariar inventándolo nunca visto pero amo esa llegada a veces hombre otras mujer su aguijón ampollando mi alma y el deseo en sus labios acercándose al sexo como me decida esponja calmando su respiración mi piel es áspera y duele lo sé no en vano ha pasado el tiempo que son la juventud el tacto y la esclarecida vejez enigmas al fondo del mar jamás volvamos a la infancia de temores queden atrás y en tu superficie no hay o rincones emboscándome navego en equilibrio entre el cielo y el mar entre sus dos aguas una divina la otra terrenal bueno esto es también es solo un ejemplo de la propuesta de Violeta Barrientos que podemos encontrar aquí ya una poesía que sí es capaz de nombrar ¿no? el deseo lesbiano obviamente muestra las vicisitudes ¿no? un cierto temor en todo caso muestra el cambio ¿no? de pasar de ese temor a a un presente un tanto más placentero y gracias precisamente a la aceptación del deseo por ejemplo ¿no? habla de la redención ¿no? de mi deseo y la y la configuración la representación del otro aquí pasa por imágenes ¿no? metáforas que de algún modo representan lo femenino ¿no? por ejemplo cuando dicen el fondo más oscuro y húmedo ¿no? que a la vez el cuerpo se vuelve un receptáculo ¿no? del deseo pero también del secreto ¿no? de ese secreto del que nada se sabe ¿no? de lo no decible de lo no nombrable y entonces ese cuerpo es un receptáculo que da vida ¿no? está asociado al amor al placer ¿no? es decir la vida aquí es representado a partir de las imágenes del placer ¿no? y del amor bueno antes antes también se menciona se menciona estas orquídeas ¿no? que son representaciones de por sí también ¿no? importantes porque juegan con la ambigüedad ¿no? del hecho de de poseer órganos ¿no? sexuales diferentes ¿no? y bueno muestra como les decía el cambio ¿no? dice arriesgué el ojo y nuevas orquídeas ¿no? esto es interesante porque nos está mostrando el paso ¿no? el cambio ¿no? de de un pasado donde era imposible ¿no? nombrar nombrar el deseo en cambio ya se está atreviendo aquí ¿no? el verbo arriesgar lo dice todo ¿no? y y en ese arriesgar es que descubre ¿no? nuevas orquídeas y que le hacen recobrar sus pasos ¿no? es decir volver a su yo anterior ¿no? y aceptarse ¿no? tal como es pero eso es gracias a un cuerpo ahí ¿no? que aparece como cuerpo constantemente ¿no? que también eso es importante en la en la poesía de Violeta Barrientos porque lo que cobra fuerza es el cuerpo ¿no? y y digo que esto es muy importante porque en 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 una cultura que se construye ¿no? a partir de la razón que es la modernidad el cuerpo siempre ha quedado vedado ¿no? volvamos en la edad en la edad ¿no? que es cuando el cristianismo o el discurso cristiano comienza a primar con fuerza el el cuerpo significaba una rémora ¿no? algo que debía ser doblegado ¿para qué? para que el alma pudiera salir a flote ¿no? y alcanzar a Dios pero luego Descartes aparece y dice ¿no? pienso luego existo y de pronto el alma parece cambiar de posición y ahora ya se habla de mente de razón pero en ambos discursos el cuerpo siempre está vedado ¿no? siempre está aniquilado eliminado ¿no? y y por eso la propuesta de Violeta es interesante porque nos está mostrando el cuerpo ¿no? nos está hablando desde el cuerpo desde el deseo ¿no? aquello que está reprimido el cuerpo es el gran perdedor de siempre ¿no? siempre se lo reprime como si tuviera ya una carga negativa ¿no? consigo y bueno en esta segunda parte el el poema las metáforas se tornan también mucho más interesantes porque muestran ¿no? de que el género sería algo ambiguo ¿no? y eso también me parece un aporte muy importante de Violeta porque está desarticulando está desmontando ¿no? la performatividad del género y nos está diciendo de que no no es que la sea varón mujer masculino femenino o heterosexual homosexual ¿no? porque al final esas son categorías que solo sirven para dividir ¿no? que en realidad somos ambivos ¿no? que no estamos encasados ¿no? porque a veces también muchas de esas denominaciones no nos representan ¿no? Batele por ejemplo discute ¿no? la idea de bueno por eso ella propone lo de lo queer discute la idea de de que si en realidad ¿no? la primera oposición era varón mujer ¿no? pero luego surgió otra oposición heterosexualidad homosexualidad pero esas dicotomías o esas jerarquías porque eran jerarquías en realidad ¿no? cuando se habla de varón mujer heterosexualidad homosexualidad no se está hablando de planos iguales en el mismo nivel ¿no? se está mencionando que hay una jerarquía ¿no? que lo masculino está por encima de los femeninos y que la heterosexualidad está por encima de la homosexualidad entonces hay que comenzar también a cuestionar ¿no? esas divisiones y Violeta hace esto ¿no? por ejemplo en estos versos donde dice a veces hombre otra mujer su aguijón ampollando mi alma ¿no? aguijón es la marca fálica ¿no? y el deseo de sus labios acercándose al sexo como merecida esponja acá aparece más bien una imagen asociada a lo femenino ¿no? y el aguijón y la esponja están habitando ¿no? el mismo espacio a veces hombre ¿no? otras mujer y y y ahí ahí claramente en esos versos ¿no? me parece el aporte de que se puede ver de manera notoria el aporte de la la presentación ¿no? de del hecho de desmontar el género ¿no? y presentar movilidad ¿no? que puede existir ¿por qué? porque esa movilidad está viniendo del deseo ¿no? del cuerpo por eso también hay dos aguas ¿no? una divina otra terrenal y de pronto encuentra ya un equilibrio en esa ambigüedad la voz poética encuentra un equilibrio ¿no? no es mejor estar arriba o estar abajo no es mejor el cielo o el mar sino el equilibrio que hay entre el cielo y el mar ¿no? no es mejor lo espiritual lo divino o no es mejor lo terrenal lo mundano sino ese entre estar entre ¿no? ese entre es precisamente decir ¿no? no estoy ni aquí ni allá estoy en un lugar que la ambigüedad me permite ¿no? y me parece también bastante interesante ese aporte de Violeta bueno para terminar aquí en estos últimos versos dice ¿no? y hembra a prisa el pulso me desborda me golpea fraguándome no sé si para bien o para mal y es tanta la fuerza en tus manos cubriendo frágiles órganos fugaces vientos que arrecian silbidos ondulantes del placer que un día abriré mi cuerpo para nunca volverlo a cerrar y agitaré en lo alto mi cabeza para siempre perder la razón abandono mi cuerpo a cambio del tuyo de igual igual confusión de huesos que abrazados llenarán sus vacíos en formas caprichosas de tibia cera blanca en mágico ritual donde las sombras en pleno reunidas ofrezcan la noche y hembra se convierta en hombre y hombre amante en mujer ahí está ¿no? el remate muestra lo que antes se había presentado como metáforo y la esponja aquí aquí ya es mucho más claro ¿no? está hablando de un devenir ¿no? en términos de de luz y guatari ¿no? vendría a ser un devenir ¿no? no somos identidades fijas ¿no? podemos devenir en otras la hembra puede devenir en hombre el hombre puede devenir en mujer ¿no? y eso es gracias al amor y eso es gracias al deseo ¿no? me parece importante decir eso decir eso ahora sí pasemos a Carmen Oye vamos a presentar extractos también es una novela las dos caras del deseo que también es de los años 90 y bueno en este caso ya sí estamos en narrativa he querido presentarles las dos los dos géneros ¿no? más usados es la poesía y la narrativa ¿no? la literatura bueno también existen los híbridos ¿no? pero en este caso usualmente siempre se habla ¿no? más de más de la narrativa porque de algún modo ahí se puede notar el personaje ¿no? si 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 tiene alguna marca de género ¿no? se puede observar de manera mucho más notoria pero en realidad en la poesía también ¿no? y por eso era mi deseo presentarles ¿no? también esas dos otras dos caras de la literatura ¿no? la poesía y la narrativa ya muy bien les leo los extractos y paso vamos a explicar o conversar hubiera querido que la ciudad tuviese calles estrechas y laberintos para perderse en ellos pero Lima era cuadrada y monótona las personas como hormigas se encontraban fácilmente su escondrijo habitual Luis ya no es mi marido mamá claro que lo es el matrimonio es eterno y tu lugar está allá con él son tres extractos ¿ya? que están y tú hija mía ¿qué problema tienes? ya sé lo leo en tus ojos eres un poco cobarde un poco débil de carácter ¿recuerdas el tigre que te regalé? no debería repetirlo pero la sangre de los tigres debe entrar en ti amiga mía me da la impresión ¿por qué no explota de vez en cuando? creo que también podría pasar a leer el extracto bueno vamos primero con esto bueno al inicio la primera cita corresponde ¿no? al espacio en la novela es muy importante los espacios ¿no? y creo que aquí también podemos aprovechar los versos de Violeta para hablar del entre ¿no? ¿dónde está Ada? ¿no? que es el personaje de digamos de las dos caras del ¿dónde está Ada? ¿está en Lima? ¿está en Nueva York? ¿dónde está con respecto a su sexualidad? ¿no? ¿es heterosexual? ¿es lesbiana? ¿es bisexual? ¿dónde está? ¿qué quiere Ada? ¿no? todo esto y bueno aquí en la primera cita ese vínculo de Ada con su espacio es importante ¿no? es subrayar Lima es eso ¿no? lo que dice la la definición es perfecta ¿no? cuadrada y monótona ¿no? y además las personas se encontraban fácilmente ¿no? sus condijos habituales entonces Lima es planteada a partir ¿no? de esto de esta figura geométrica ¿no? que de algún modo encierra fijeza ¿no? fijeza pero también como dice ahí monotonía entonces se sentaba se sentía encerrada en ese lugar además por la figura del laberinto ¿no? y la estrechez entonces Lima para ella hay una asociación ¿no? hay una un ocultamiento de su deseo ¿no? lesbiano producto también del espacio ¿no? en el que habita pero eso no significa que cuando vaya a Nueva York ella se libere ¿no? no Ada es un personaje muy timorato ¿no? siempre está dudando siempre tiene ansiedad ¿no? no puede decidir muchas cosas por sí mismo y y eso eso también lo lleva consigo ¿no? cuando se muda cuando migra lo cual hace muy verosímil al personaje ¿no? no es que una persona cambia de espacio y ya cambió totalmente ¿no? eso sería inverosímil ¿no? bueno aquí aparece la voz ¿no? esa voz imperativa ¿no? esa voz de la conciencia que que dictamina ¿no? las reglas acerca de en este caso de la institución matrimonial ¿no? y que en realidad ellos ya se han divorciado separado pero de algún modo desde la mirada patriarcal es algo como que estuvieran unidos ¿no? para siempre y y bueno y eso es lo que pasa ¿no? ella ella de algún modo todavía está conectada con Luis ¿no? y se y se supedita muchas veces a lo que Luis le dice ¿no? cuando por ejemplo le pide ayuda para migrar a Nueva York no bueno a migrar a Estados Unidos ¿no? Luis prácticamente casi se encarga de todo ¿no? y y bueno la siguiente cita tiene que ver con otra voz imperativa ¿no? Ada está poblada de voces ¿no? que que la nombran a ella que la dicen pero no sabemos en realidad qué quiere Ada ¿no? y y esta esta voz es la la voz que le que le pide que se suelte ¿no? que se libere ¿no? lo que pasa es de que Ada en el en el pasado había ya tenido una relación lesbiana ¿no? con Mark pero que ya no veía tiempo ¿no? entonces cuando ella migra la encuentra nuevamente y encuentra a Marta con con un amante ¿no? más joven Eiko y ahí se despierte el deseo de Ada nuevamente ¿no? cuando ve a esta jovencita pero que no 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 se atreve ¿no? a llevarla a cabo la otra cita acá tenemos tres más dice se puso la máscara hueve y se miró ante el espejo tenía razón Madame Eduarda la máscara ocultaba la personalidad era como si anulara el pasado y el presente se transformara en algo nuevo y desconocida otra hada se reflejaba en el vidrio la otra cita dice regresa a tu país visita la tumba de tu padre y anda donde esa persona que te atrae y poseela María Cristina había dejado la puerta entornada Ada se asomó y vio solo a la española echada en el sofá vestida con una malla negra muy ceñida al cuerpo sus ojos tenían la expresión de haberse drogado bebido en exceso entra le dijo al reconocer estaba esperando Ada cerró la puerta despacio sus pasos no resonaron sobre la alfombra esa noche tuvo la certeza de que su habla había quedado atrás así termina la novela ¿no? pero he puesto esas citas una porque tiene que ver con con la máscara ¿no? lo que había estado mencionando al inicio cerca de de la pose que somos finalmente ¿no? dice la máscara ocultaba la personalidad ¿no? en este caso ¿no? era como si anulara el pasado y el presente ¿no? y le creara ¿no? le creara otra identidad ¿no? una nueva y entonces ella se podía ver reflejada ¿no? en este caso en el vidrio ¿no? pero era otra la que otra otra hada ¿no? otra persona con con otro significante ¿no? diferente al del pasado y hasta del mismo presente ¿no? volvemos a la idea ¿no? del devenir en esta posibilidad de de adquirir una nueva identidad ¿no? y y y bueno las voces imperativas aparecen una y otra vez ¿no? le piden ¿no? que que exista ¿no? que vuelva a este este lazo ¿no? con su padre este lazo quebrado ¿no? y y y que la de algún modo enriquece bastante al personaje ¿no? no lo hace plano ¿no? porque le da diferentes matices ¿no? sabemos que hada es bastante insegura ¿no? y es insegura en todo ¿no? no 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 específicamente con su sexualidad sino es insegura en todo ¿no? pero esa inseguridad se debe también al contexto ¿no? y el esto está representando ¿no? la época y lo dice ¿no? la la novela inicia ¿no? en un cementerio ¿no? y y a su vez nos muestra escenas ¿no? de la violencia política ¿no? que estaba ocurriendo en que también ¿no? se representaba en Lima entonces yo creo que oye ahí acierta muy bien al presentarte un personaje con diferentes matices que tenía que ver mucho su contexto ¿no? de la personalidad que había desarrollado él porque también ¿no? eh el contexto es una forma también ¿no? de modificar las conductas de no de modificar de formarlas ¿no? de formar las conductas y y de algún modo Ada está luchando con eso ¿no? entonces conoce ¿no? conoce esta española es interesante cuando ella está en Estados Unidos ella se conecta ¿no? con otros latinoamericanos o hispanohablantes ¿no? y bueno una de ellas es María Cristina ¿no? que es que se muestra también ¿no? con un deseo ambiguo ¿no? ella gusta tanto de hombres como de mujeres pero no no tiene reparos ¿no? en mostrar su lesbianismo y se lo dice Ada ¿no? y le pide a Ada acostarse con ella y aquí es es interesante cómo la ambigüedad recorre ¿no? estos últimos estas últimas líneas de la novela ¿no? entra ¿no? le dice ¿no? que estaba esperando y Ada cierra la puerta ¿no? pero luego la narradora dice ¿no? sus pasos no resonaron sobre la alfombra pero Ada su par dice que tuvo la certeza ¿no? de que su jaula había quedado atrás ¿no? ese deseo que lo tenía reprimido escondido supuestamente se libera ¿no? al menos eso nos deja entrever ¿no? la narradora pero antes se ha dicho ¿no? que sus pasos no resonaron es como si desapareciera ¿no? puede ser ¿no? una metáfora de de someterse al deseo ¿no? y y y y desaparecer precisamente en el deseo pero antes habla de de la puerta ¿no? que se está cerrando y y y termina en una paradoja la novel ¿no? porque ¿cómo se puede cierre la puerta ¿no? la puerta de por sí también es una metáfora de la ambigüedad ¿no? porque por una puerta yo puedo entrar eh eh perdón puedo salir pero también puedo entrar ¿no? una puerta significa una salida ¿no? a un exterior pero también significa un encierro ¿no? y creo que es perfecta ¿no? la metáfora ¿no? si se quiere representar la ambigüedad ¿no? del personaje de Ada porque en realidad nunca llegamos a desentrañar ¿qué es Ada? ¿no? ¿qué quiere Ada? y y eso me parece me parece interesante ¿por qué? porque nos está diciendo que no estamos ante un personaje limitado ¿no? fijo y que hay algo que nos esconde ¿no? que no nos deja penetrar y por eso la Ada me parece importante ahora eso se puede leer como culpa miedo ¿no? eh o clóset no estar el miedo a salir del clóset ¿no? el miedo enfrentar la la reprobación ¿no? de los otros de esas voces imperativas ¿no? que por un lado la jalonean de un lado a otro y entonces ella no les permite entrar del todo lo cual me parece que hace muy verosímil el personaje y bueno hay que tener en cuenta el contexto también ahora vuelvo nuevamente a la poesía y también es una autora que yo estoy trabajando también actualmente junto a Violeta Barrientos ¿no? que es Esther Castañeda aquí les presento unos poemas de su poemario Interiores del 94 son poemas cortos son poemas cortos que de algún modo también ejemplifican lo que quiero proponer ¿no? Identidad bajo febrero sofo mujer Esther repites Esther incrédula y luego Lima Lima cubre de lejías este espejismo de puerto lejano con el saco al viento tu cuerpo oscila como icono envuelto en seda retiro las cortinas y me hundo en el desnudo en el placer de peinarnos bajo las aguas vértigo familiar las posibilidades se repiten como imágenes escogido también estos poemas porque tienen que ver con el espacio y la identidad ¿no? para establecer una intertextualidad con lo que estamos trabajando por un lado tenemos este poema identidad que Esther utiliza ¿no? su propio nombre aquí se nota claramente que hay una necesidad de representar a la voz ¿no? a la voz de la poeta y ella repite su nombre ¿no? y lo dice ¿no? pero remata con una incredulidad ¿no? al respecto ¿no? eso me hizo pensar de que Esther Castañeda aquí está cuestionando ¿no? lo que les decía al inicio ¿no? el lenguaje el nombre si realmente ¿no? nuestros nombres nos nombran ¿no? si nuestros nombres nos dicen quiénes somos ¿no? ¿no? si dice quién soy ¿no? si realmente lo hace así ¿no? entonces ¿por qué tiene que repetir su nombre? precisamente porque no la llega a nombrar del todo ¿no? quizá recuerden lo que les decía ¿no? al inicio sobre la performatividad del género que funciona en la repetición en la iteración ¿no? solo funciona así quizá repitiendo entonces sí ¿no? logre una conformidad con mi nombre pero no no lo logra sigue incrédula ¿no? no el nombre no es suficiente ¿no? para decir quién soy el lenguaje falla para representar quién soy y y es interesante ¿no? que el poema se llame identidad y bueno el otro poema que en interiores bueno también el el título del poemario lo dice ¿no? hay hay muchos espacios que se representan está Lima de forma general y otros espacios específicos de Lima ¿no? que la voz poética recorre pero también hay otro espacio ¿no? que es el interior el propio y que tiene y que tiene que ver con sus deseos ¿no? en Lima de pronto se vuelve ¿no? como una especie de de protección ¿no? que cubre un espejismo ¿no? de Puerto lejano es interesante que el autor haya escogido lo del espejismo porque bueno este espejismo ¿no? como una irrealidad ¿no? como algo que existe o no existe ¿no? no tienes la certeza y en este caso se nombra al otro ¿no? de manera totalmente desgenerada se puede decir no, no sabemos quién es el otro ¿no? solo sabemos que tiene un salvo al viento y que su cuerpo oscila como un vuelto en seda ¿no? y y la voz poética retira ¿no? ese manto que le cubre y se hunde ¿no? en el desnudo ¿no? es el encuentro de los cuerpos en el placer de peinarnos ¿no? bajo las aguas ¿no? el el mar en este caso se ha hecho referencia del puerto como un espejismo porque al parecer este deseo lesbiano también ¿no? tiene la marca del espejismo y que se oculta ¿no? bajo el agua ¿no? se oculta podríamos si si llevamos esta imagen al cuerpo femenino ¿no? al líquido amniótico ¿no? en el que estuvimos antes ¿no? de llegar a esta realidad y en este caso son ¿no? estos dos cuerpos desnudos ¿no? vértigo familiar las posibilidades se repiten con imagen ¿no? pero este encuentro ¿no? nuevamente vuelvo a la idea del espejismo ¿no? no llega a tener cuerpo ¿no? sino es más bien posibilidad ¿no? posibilidades no llega a ser algo concreto ¿no? más parece un anhelo ¿no? lo cual es interesante de ver se trata de un deseo ¿no? prohibido muchas veces ahora paso a hablar de Doris Moromisato también con su poema El crepúsculo durará un instante que está publicado en el poemario Paisaje Terrestre del 2007 un poemario muy hermoso además porque hay un trabajo ¿no? con el objeto en sí que es el libro ¿no? en donde se ha utilizado material reciclable muy bien les leo el poema El crepúsculo durará un instante El crepúsculo durará solo un instante Las rojas volutas en las nubes perderán su encanto El amarillo se volverá ceniza Solo yo soy eterna En mi nace y muere cuando nombro el universo Soy una cáscara poblada de furia de risa pero una cáscara no más Solo yo soy eterna y sin embargo muero En cuestión de tiempo pronostica Mi rutina elemental no precisa siquiera de estas palabras La rueda seguirá girando sin mí La palabra crepúsculo es tan extensa y sin embargo dura solo un instante en mi boca Que fui en estas tierras Lima es una nave A bordo sobrevivimos con la palabra vida y respiramos el mismo aire Mi corazón late como todos los días El corazón de quien me amó de quien me jura amor eterno también palpita en algún rincón de esta nave Pero es la misma sangre el mismo ir y volver por arterias y venas por las mismas calles ¿Por qué las hojas se desprenden? ¿Por qué abandonan la rama? ¿Por qué caen abatidas a la tierra? ¡Ah! ¡Qué desperdicio! La suerte ya estaba echada De pequeña nada encajaba en el mundo No era como el rompecabezas Todas las piezas tenían un lugar en el tablero Pero no todas teníamos un lugar en esta vida En cuestión de tiempo pronostica El crepúsculo durará solo un instante Un instante más Ojalá uno más Muy bien Este este programa muy muy hermoso de Doris Monomisato cada vez que lo leo siempre me conmueve Nos muestra nuevamente el espacio aparece siempre ahí nombrada Lima podemos decir que Lima es lesbiana también Lima es mujer es una nave es un cuerpo también y está siempre presente en la poesía Bueno este poema que tiene que ver con cuestiones existenciales sobre nuestra presencia finita en este mundo se atraviesa también con el deseo porque hay otro hay otro cuerpo similar al de la voz poética dice en este mundo en esa nave en esa Lima no no la puede ver pero sabe que está ahí que es la misma sangre es el mismo ir y volver por arterias y venas por las mismas calles es 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 alguien similar a ella podríamos utilizar la imagen del espejo del espejo que representa muy bien el deseo por lo igual por el cuerpo y ya al último los últimos versos del poema vuelve a una cuestión que se puede notar en la poesía y en la narrativa de este tipo es de que siempre hay un pasado donde hay mucha culpa mucho temor de que sentías que no había una explicación de por qué eres así o eras así y ahí lo dice de pequeña nada encajaba en el mundo de pronto la metáfora es muy hermosa todos tienen su lugar en el tablero pero ¿dónde la voz poética dentro de ese tablero? no encontraba una posición ¿no? pensé en el tablero de ajedrez ¿no? ¿cuál era? ¿el cuadro negro o el cuadro blanco? pero no no se no se podía incluir en ninguno de esos cuadros y de algún modo ¿no? nos nos permite indagar o preguntarnos acerca de muchas veces cuando se habla ¿no? de deseos que tienen que ver con la sexualidad solo se piensa ¿no? en ya en una persona adulta ¿pero qué pasa ¿no? con los niños ¿no? que tienen deseos diferentes ¿no? no hay no hay algo que explique ¿no? sus deseos ¿no? y por eso me parece muy importante que Crónicas de la Diversidad también ¿no? tenga charlas al respecto ¿no? porque hay que ver también ¿no? que alguna vez leí un artículo de Giancarlo Cornejo acerca del niño queer ¿no? por ejemplo los niños también ¿no? pueden tener diferentes ¿no? deseos ¿no? pero debido a esta mirada un tanto limitada ¿no? de que viene de un contexto patriarcal ¿no? fuertemente cristiano que impide ver ¿no? que los niños también ya tienen sus propios deseos ¿no? eh y imagino ¿no? la voz de esta niña ¿no? eh lesbiana que no sabe dónde encaja ¿no? dentro dentro de ese mundo porque observa ¿no? la televisión ¿no? por ejemplo ¿no? o internet ahora ¿no? donde bueno ahora ya el mundo ha cambiado ¿no? desde desde el 2007 ¿no? pero antes eh eh las imágenes ¿no? que nos brindan eh la más media ¿no? que por ejemplo son las películas ¿no? son de parejas heterosexuales ¿no? eh siendo felices por siempre ¿no? eh y de pronto ¿qué pasa no? si no se siente identificado ¿no? este niño esta niña con ese ¿no? con esos personajes ¿no? con esos felices por siempre eh eh diferentes ¿no? entonces es importante tenerlas en cuenta también ¿no? y este poema creo que lo lo dice de manera muy clara eh y bueno ya para terminar la charla paso vuelvo nuevamente a la narrativa eh este texto que se publicó eh eh Voces para Lili creo que no no se ve eh bueno lo digo Voces para Lili eh editado por Melissa Guessi y Claudia Salazar ¿no? en el 2011 dentro de este libro he seleccionado el cuento de Morela Petrosi eh que me pareció también interesante de analizar el cuento se llama Ana y Joaquín una historia de ironía y perversión eh Morela Petrosi eh yo la conocí por una novela eh 56 días en la vida de un freak me parece que se titula que ya ya eso fue hace bastante tiempo ¿no? y eso fue aproximadamente por el 2002 aproximadamente que que conocí la novela y y me impactó eh el discurso bastante fuerte que tenía Morela ¿no? eh de de la representación masculina ¿no? eh en esa novela el el otro masculino es atacado constantemente ¿no? eh el de algún modo hay un cuestionamiento ¿no? a todo el de arcado en esa novela a partir de la figura masculina ¿no? bueno ahora hablando de este cuento Ana y Joaquín una historia de ironía y perversión me llamó la atención porque eh a diferencia ¿no? bueno también ya ha pasado bastante tiempo ¿no? la novela de Carmen Oye aquí sí se dice ¿no? soy lesbiana ¿no? sin temor pero no no solo eso ¿no? sino que eh a su vez es un lesbianismo sumamente transgredido que no se que no se eh queda fijo ¿no? eh en ese concepto sino que también se moviliza ¿no? también ¿no? ¿no? en otra cosa ¿no? les leo a ver los extractos tengo un par de tetas chicas pero bien formadas un culo parado y un coño insolentemente húmedo y listo para satisfacer a cualquier pichula mi problema es que soy una lesbiana a la que le gustan las pichulas entonces ya desde el inicio ¿no? del cuento como les decía ya se nombra ¿no? soy una lesbiana ¿no? ya no hay temor lo que está presentando el cuento es eh eh extraño para para la configuración ¿no? del del deseo lesbiano y está mencionando más bien algo que podría ser heterosexual pero ella no es heterosexual ¿no? más adelante dice ¿no? eres lesbiana hace 20 años eso lo tengo claro estás aquí porque quieres tener relaciones de tipo heterosexual con un tipo que se llama Joaquín moví la cabeza firmando sí la eh la que está contando en la historia es una es una mujer eh que eh quiso ser bailarina ¿no? pero no 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 tenía los digamos las condiciones ¿no? sus pies eran muy grandes ¿no? dice dice el cuento y pero le gusta todo ese mundo ¿no? todo ese mundo está muy involucrada y el acudido ¿no? para que eh esta mujer la que la que le dice eres lesbiana hace 20 años eh le ayude ¿no? le ayude le ayude a conseguir a Joaquín Cortés ¿no? luego lo va a decir eh Joaquín Cortés dijo entre susurro y sorpresa no quería revelarte el apellido contesté no es lo importante no es su fama el problema ni lo que me interesa el problema radica en que no quiero que ningún hombre me penetre soy yo la que me lo quiero tirar no es Madonna la que dijo que no tomaba por amantes a hombres que no se le hayan metido por el rabo de todos modos decían que Joaquín era un comepollas estoy segura que se le habían dado por atrás entonces aquí aquí en este fragmento ya revela eh cuál es su deseo ¿no? quiere poseer a Joaquín Cortés pero es algo bien interesante ¿no? eh esta este personaje lesbiano asume el poder ¿no? dentro de esta relación eh todavía ¿no? eh en ámbito platónico ¿no? eh porque es ella la que quiere tomar la acción ¿no? es curioso ¿no? es curioso de que eh bueno Morela Petrosi nos muestra de que en las relaciones sexuales también son relaciones de poder ¿no? en realidad en este otro extracto dice eh esto es parte de una conversación mayor donde ella le está mostrando una especie de 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 sueño que tiene ¿no? de sueño que tiene eh porque esto todo está pasando en un plano irreal ¿no? es su imaginación ¿no? porque no no se llega a concretar eh dice él la posee durante el FOC y ahora yo deseo justamente ese mismísimo acto de aberración sexual el acto de dejar que le tire el mismo el que te mata deseo penetrarlo quiero que se venga como una mujer ¿no? eh entonces aquí eh Morelo Petrosi nuevamente podemos ver lo que les decía acerca acerca del devenir ¿no? no somos identidades fijas ¿no? y el deseo que está mostrando Petrosi aquí tiene que ver con eso ¿no? de que el deseo se moviliza ¿no? se trata de de una lesbiana que quiere tener poder ¿no? sobre un hombre que tiene elementos femeninos ¿no? al menos aparentemente está asociado también ¿no? no lo dice no lo dice claramente se sospecha ¿no? de que Joaquín también es homosexual ¿no? entonces de pronto aparece otro elemento más ¿no? no es no se trata de una relación heterosexual porque su objeto de deseo es más bien imaginado como una mujer ¿no? como una mujer y lo dice quiero que se venga como una mujer ¿no? y aquí en este fragmento se nota mucho más ¿no? lo he cortado por cuestiones de tiempo pero el fragmento es mucho más grande y donde se ve este esta metáfora ¿no? que habíamos visto en violeta ¿no? del aguijón y la esponja digamos narrativizado ¿no? narrativizado de que un cuerpo puede tener ¿no? elementos de ambos géneros ¿no? bueno les leo el extracto yo llevo puesto un vestido rojo ¿no? es la bailarina o la que quería ser bailarina ¿no? que desea que desea estar con Joaquín le está le está contando ¿no? su sueño su su deseo a partir de de estas imágenes ¿no? que ella tiene yo llevo puesto un vestido rojo ceñido al cuerpo se pueden ver mis tetas inquietas y un bulto entre las piernas tengo pene y tetas estiro el brazo y logro alcanzar a uno de los pájaros disecados que tengo sobre la repisa es un cuervo negro igual a los usados en la película verse empiezo a empujar y hundir el pico del ave sobre las hermosísimas nalgas de mi gitana ¿no? ahí como les decía se nota muy claramente el gesto transgresor del deseo y del cuerpo ¿no? que posee genitales ¿no? que se asocia a lo masculino pero a su vez también posee tetas senos ¿no? que es más bien una característica asociada a lo femenino y utiliza ¿no? utiliza este 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 objeto este cuervo negro ¿no? como especie de falo ¿no? para penetrar ¿no? a Joaquín eso es me parece bastante bastante interesante porque está mostrando ¿no? identidades no fijas ¿no? muy bien para terminar vuelvo vuelvo a la pregunta inicial ¿no? acerca de la escritura lesbiana bueno de este de esta selección que he hecho he intentado mostrar las diferentes vertientes ¿no? las diferentes posturas que pueden encontrar líneas intertextuales ¿no? vasos comunicantes entre cada propuesta ¿no? pero también la forma en que deciden ¿no? exponer ese deseo lesbiano presente ¿no? por un lado está Nelly Fonseca ¿no? una niña de 12 años un adolescente de 12 años que utiliza ¿no? en los años 30 utiliza el seudónimo ¿no? y se llama Carlos Fonseca para poder escribir poesía ¿no? a la manera masculina yo en una ponencia presenté la idea de que se trataba de una parodia ¿no? porque de pronto el hecho de escribir de la forma masculina ¿no? funcionó de lo masculino no solo eso sino de de todo el pensamiento patriarcal ¿no? también más bien a las poetas y escritoras de los 90 y de los 2000 que por un lado ¿no? todavía observamos ¿no? la necesidad de de demostrar ese cambio ¿no? pasar del estado de encierro ¿no? de la jaula o del no decir a decirlo ¿no? a manifestarlo pero no solo eso sino que ya hemos llegado o se ha dado un paso más en la literatura ya no solo decirlo sino mostrar que en realidad el género es una construcción ¿no? que se puede cuestionar que se puede desarticular que se puede desmontar y con respecto a lo lesbiano también ¿no? también y yo creo que ya lo que nos decía Violeta Barrientos y Morela Petrosi lo muestran claramente ¿no? devenimos siempre en otros cuerpos devenimos en otros deseos no somos objetos fijos ¿no? sino que muchas veces somos guiados por el deseo solo que dentro de una cultura donde la razón prima ¿no? obviamente le tenemos miedo hasta a nuestros propios deseos y a veces no no se puede nombrar termino la charla de hoy día con esta cita de Silvia Moyoy dice ¿no? exhibir no solo es mostrar es mostrar de tal manera que aquello que se muestra se vuelva más visible se reconozca ¿no? y yo creo que las autoras que he seleccionado para esta charla hacen justamente eso ¿no? muestran ¿no? ¿para qué? para que se haga visible y para que se reconozca finalmente ¿no? y la literatura de algún modo se vuelve ese espejo ¿no? de algún modo la literatura visibiliza ¿no? reconoce y yo creo por eso que es muy importante ¿no? tanto la poesía como la narrativa gracias muchas gracias Judith más bien no sé si hay preguntas de quienes están asistiendo quizás quieran comentar algo hay algunas cosas que han ido colocando en el chat quizás algo pueda leer de aquí dijo Viviana Galvez quizás Carlos Fonseca tenía más libertad en la sociedad que Nelly Fonseca y pregunta ¿se podría decir que adopta una pose que adoptar una pose en la sociedad te da más libertad me parece una pregunta muy interesante claro ¿no? aparentemente el hecho de escribir ¿no? como Carlos Fonseca le permitía generarse un espacio dentro de la literatura porque si llevan nombre de hombre ¿no? es más fácil bueno estamos hablando de los años 30 ¿no? era más factible que su obra sea leída ¿no? bueno por toda la historia de Ninguneo ¿no? que han sufrido las mujeres ¿no? mucho antes ¿no? del siglo XX entonces y muchos escritoras han ido por ese camino también ¿no? del seudónimo para poder ser valoradas ¿no? y que su escritura no no sea denominada ¿no? o o no dejada de ser valorada por el hecho de ser mujer ¿no? es una lucha constante en realidad sí y bueno yo creo que precisamente adopta esa pose porque esa pose tiene algo de verdad cerca de ella ¿no? lo veo de ese modo no veo la pose como una máscara hueca ¿no? sino que en esa pose hay una verdad ¿no? hay una verdad acerca de su identidad hay una verdad acerca de su deseo ¿no? que obviamente como máscara se protege ¿no? se protege pero como dice Moyoy a su vez está exhibiendo solo el que sabe descifrar ¿no? eso va a poder poder verla ¿no? realmente porque muchas veces la máscara solo nos desnuda ¿no? creo eso al menos si Gustavo dice Voces para Lilith es una antología bastante recomendable la publicó Estruendo Mudo Viviana Galvez pregunta ¿qué otras autoras nos recomiendas? ah bueno hay hay un problema con respecto a a la literatura peruana ¿no? con respecto a la a a la visibilización ¿no? de la literatura lesbiana hay muchas otras autoras que que están trabajando ¿no? por ejemplo en el en este libro de 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 Lili ¿no? que que ha editado Claudia Salazar también vemos ahí una lista de autoras que que no he mencionado aquí ¿no? por ejemplo Esther Vargas ¿no? que ha escrito narrativa ahí y me parece que es con ese texto que ella que ella sale también ¿no? al mundo literario ¿no? está Tilsa Ota ¿no? y en realidad si uno indaga va a encontrar ¿no? va a encontrar cantidad de textos bueno no no del no del tipo masivo pero sí hay varias autoras ¿no? que que escriben ¿no? sobre este tema y desde diferentes perspectivas ¿no? ahora decía al inicio es un problema porque precisamente no tienen difusión ¿no? no hay una preocupación por difundir sus obras y y muchas veces se sabe ¿no? de sus escritos pero también no ha pasado a que la crítica ¿no? las estudie ¿no? se quedan muchas veces ahí olvidados ¿no? en en alguna librería y y por eso vuelvo a la idea ¿no? de la visibilización no solo como lectores ¿no? sino también lo digo también desde mi punto de vista ¿no? como crítica literaria y y y sí sí ese es el libro de las voces de Lili es muy interesante porque nos permite conocer ya autoras canónicas ¿no? ahí también está Carmen Ollé pero también está Violeta Barrientos pero también están por ejemplo Tilsa Ota Esther Vargas ¿no? que son voces nuevas ¿no? tanto en la poesía como en la narrativa eh sí eh Sofía Gómez dice Judith muy buena tu exposición ¿crees que la poesía es un género que permite o facilita mejor la entrada a la escritura de autoras lesbianas o gays? bueno por un lado eh por un lado me parece que habría un acercamiento mayor porque decía es la representación del yo ¿no? eh aún y se escribe en tercera persona ¿no? aún así con el autor o la autora y permite eso ¿no? permite ahora el cuestión la cuestión es que debido a que la poesía ¿no? por ejemplo ¿no? que se puede nutrir de diferentes figuras literarias pero una de las que más utiliza es la metáfora y y y el problema es eso ¿no? de que muchas veces las metáforas no son descifrables para el gran público ¿no? y ya ese es el bueno ese es un problema que ya tiene que ver con la propia poesía ¿no? que cuantos ¿no? cuantos de nosotros ¿no? por mencionar solo solo un grupo de personas hemos leído poesía de niños ¿no? de adolescentes en el colegio más allá del recitado ¿no? que nos nos encomendaban los docentes ¿no? aprendernos de memoria un poema a veces ni siquiera sabíamos el sentido del poema debido a que la poesía es digamos un tanto más difícil de procesar para la gran mayoría de gente de algún modo más bien ocurriría lo contrario ¿no? de que es lesbiana por ejemplo ¿no? también producto de muchas taras sociales que pueda tener el lector ¿no? les cuento una anécdota a propósito de eso ¿no? me acuerdo en una clase recién era para estudiantes que recién habían ingresado a la universidad o sea todavía no habían leído ¿no? no tenían todo el bagaje teórico ¿no? que en los años siguientes obtienen entonces recién estaban llevando su primer curso netamente de especialidad ¿no? y seleccionó precisamente un poema de Nelly Fonseca de otro poemario y les digo ¿no? que hagan el análisis a partir de de lo enseñado ¿no? y y bueno una alumna se me acerca y y me dice bueno el poema brevemente les digo el poema trataba acerca de dos centauros ¿no? el centauro que siente una atracción por el otro y le persigue ¿no? en todo el poema es una persecución ¿no? del otro centauro y que finalmente terminan terminan juntos ¿no? entonces si me acerca y me dice profesor esto se trata de de un poema de tipo amoroso así dudando ¿no? sí le digo ¿por qué? ¿no? porque son dos centauros ¿no? sí le digo son dos centauros dos centauros no se pueden enamorar le pregunto ¿no? y se queda pensando un rato ¿no? entonces la idea es eso ahí está lo había visto había visto había entendido el poema sabía de qué trataba pero los prejuicios le impedían ver ¿no? lo evidente ¿no? lo que ya había su inteligencia había procesado ¿no? es como como la inteligencia de algún modo ahí se se ve detenida por los prejuicios y sí por eso o sea por un lado yo sí creo ¿no? que la poesía nos permite expresar ¿no? de mucho de manera mucho más cercana ¿no? a nuestro deseo la narrativa en cambio ¿no? la narrativa puede crear una especie de máscara ¿no? de poses con sus personajes ¿no? con los diferentes personajes que pueda crear que de algún modo le encubre ¿no? al narrador pero el problema es la legibilidad ¿no? no nuestro sistema educativo no nos enseña ¿no? a leer poesía y bueno aparte como les decía también de los prejuicios ¿no? que también es otro impedimento mayor ¿no? para poder entender determinada literatura Alexandra Arana dice muy buena exposición me resulta interesante cómo en la literatura se propone este devenir del cuerpo y del deseo visto mucho en la literatura LGBT de los años 90 mientras que a la vez se reconoce que en el aspecto político es necesario identificarse como homosexual lesbiana bisexual transexual etcétera para luchar por una búsqueda de derechos sí 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 eso es cierto ¿no? y sí yo creo que también es bastante interesante esa pregunta porque por un lado está yo creo yo creo firmemente en esto que los deseos no se los puede encasillar ¿no? los deseos son son tan movibles como la persona quiere que lo sea ¿no? eh pero siempre están esas voces imperativas lo que les mencionaba en el caso de la novela de Oye que nos jalonean ¿no? nos dicen por dónde ir eh y que a veces defrauda nuestro propio deseo ¿no? pero por otro lado está la idea del sujeto ¿no? que funciona más bien como una representación de tipo política ¿no? porque para que se logren determinados derechos se necesita tener una representación política ¿no? por un lado les decía que la literatura permite también eso ¿no? eh mucha de esta literatura en realidad tiene elementos políticos ¿no? no en el sentido de de partidos políticos ¿no? sino en el sentido del manejo del poder ¿no? también nos está mostrando eh de existencias ¿no? voces y y y bueno y eso tiene que ver con la con la representación ¿no? de 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 que existe una población ¿no? determinada claro y y y me y me parece importante lo que dice Alexandra ¿no? de que el digamos digamos eh que existen varias divisiones ¿no? dentro de dentro de este tema ¿no? que nos toca hoy hablar por un lado está la cuestión política ¿no? la la que tiene que ver más con el trabajo eh de representatividad ¿no? de representación ¿no? de un grupo eh que las activistas ¿no? eh eh usualmente son las que más se comprometen ¿no? hablo hablo del feminismo ¿no? por ejemplo ¿no? se comprometen en la visibilización eh a partir de del activismo pero también eh eh está por el otro lado la cuestión filosófica ¿no? la del pensar ¿no? que genera conocimiento acerca ¿no? de de estos deseos ¿no? específicamente lo que estamos hablando ahora ¿no? el deseo lesbiano lo que piensa acerca del deseo lesbiano ¿no? que lo pasa por el tamiz eh de la filosofía eh pero por otro lado está el deseo ¿no? el real el inasible ese ese que se moviliza ese que no que no que la palabra no es capaz de nombrar ¿no? sí sí yo podría dividirlo ¿no? de ese modo Violeta González eh dice interesante puesto el centauro por su libertad ¿nos puedes compartir el nombre del poema? ah eh ahorita no lo tengo a la mano pero creo que se titula así centauros tendría que buscarlo eh si desean eh partir Julio ¿no? a ti ya tú le puedes eh compartir ¿no? a ella porque no lo tengo ahorita a la mano eh pero me parece que se titula así ah y bueno y también es bien difícil que lo encuentren en internet eso sí por eso por eso yo creo que mejor le ayudaría si si lo tomo foto ¿no? al poema y se los paso eh porque no no los poemarios de de Nelly Fonseca no no circulan ¿no? hay un libro eh donde es una antología ¿no? de varios poemarios donde han agrupado varios poemas de ella pero mal editado tengo que decirlo está mal editado hay muchos versos que están mal mal escritos eh no yo yo tengo acceso a los a los originales por medio de copia los conseguí y y sé que son difíciles ¿no? de conseguir yo lo puedo conseguir por medio de de una biblioteca ¿no? porque sí por ahí por momentos aparece en el libro ¿no? original ¿no? que que con suerte se puede conseguir pero en la mayoría de casos no Nelly Fonseca no eh su poesía no no ha sido tan trabajada tampoco por la crítica ¿no? existen algunos estudios eh pero son bastante escasos ¿no? bien contados Edgar Solís de Bolivia pregunta ¿cómo se enfrentan las autoras lesbianas las de la exposición y las de ahora al canon literario peruano desde ya masculino y heterosexual? claro sí eso justamente ¿no? lo que decía del caso de Nelly Fonseca ¿no? eh en en este libro esta antología ¿no? que me parece que la prologa Diego Lazarte si no me equivoco me llamó la atención eso ¿no? de que dijera de que su indumentaria masculina la indumentaria masculina que Nelly adopta eh ¿no? los pantalones específicamente se ve a su invalidez eso me pareció una cuestión que tenía que ver con una con la invisibilización ¿no? de del hecho de que ella quería usar ¿no? ropa masculina porque hay un deseo manifiesto ¿no? hacer eso ¿no? que se viste ¿no? entonces me pareció una idea tirada de los cabellos ¿no? ahora precisamente yo lo yo lo leo como parte ¿no? de la invisibilización ¿no? ¿no? del trabajo de de Nelly ¿no? es decir solo puede ser aceptada ¿no? solo puede ser publicada siempre y cuando se conserve su feminidad intacta ¿no? y que solo se diga que usaba pantalones porque era invalida ¿no? entonces eso es me parece como por ejemplo parte parte de 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 este deseo ¿no? de de no no interesarse ¿no? por otro tipo de literatura que en realidad es parte de la literatura ¿no? porque como hemos visto estos deseos ¿no? les vi atravesados por otros problemas ¿no? problemas sociales problemas culturales ¿no? problemas existenciales ¿no? que afectan a toda la humanidad ¿no? entonces eso es lo que es que sí que muchos de estos autoras son invisibilizadas dentro del cano y que logran ser conocidas gracias ¿no? al trabajo de determinados críticos ¿no? y críticas que les interesa ¿no? trabajar estos temas que obviamente son unos pocos ¿no? unos pocos porque la 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 crítica de estos autores son no no son profusas si hay una buena cantidad ¿no? lo debo decir pero no no son profusas ¿no? y si hay un hay un problema de invisibilización ¿no? y muchas veces eso pasa cuando se añade eso diciendo ¿no? que son malos textos ¿no? no se los acepta en su forma o por su trabajo estético y pero la pregunta es si realmente son malos o es que hay un prejuicio ¿no? de por medio que hace ver que toca temas homosexuales ¿no? o lesbianos por eso es malo ¿no? entonces muchas veces se disfraza ¿no? el el manejo de la teoría literaria ¿no? cuando en realidad se trata de un prejuicio ¿no? y eso y eso si es bien 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 importante de ver ¿no? pero también bien difícil ¿no? hasta qué punto es el prejuicio que está hablando ¿no? y no el concepto literario ¿no? ok Alexandra Arana dice en el caso de las dos caras del deseo de Carmen Oye por ejemplo se puede intuir que se enfrenta a la literatura de la migración y el discurso del éxito del hombre migrante exitoso en los Estados Unidos claro a eso me refiero ¿no? que todos estos textos están trabajando ¿no? diferentes niveles ¿no? matices ¿no? para construir el personaje y a mí me parece bien interesante lo decía ¿no? a propósito de los versos de Violeta ¿no? de estar entre ¿no? la figura del migrante es precisamente eso ¿no? ¿dónde está el migrante ¿no? ¿está en el lugar que dejó o está en el nuevo lugar ¿no? y es cierto ¿no? Ada no no se comunica ¿no? con los estadounidenses se comunica con otros latinoamericanos con otros hispanohablantes ¿no? con sus similares ¿no? entonces la pregunta igual es ¿dónde están los migrantes ¿no? en realidad y y si vemos también está en una posición ambigua igual que su que su deseo lesbiano ¿no? y Carmen oye me parece magnífico que ha trabajado ¿no? esa ambigüedad en diferentes niveles Ada siempre está entre ¿no? entre un lugar o entre el otro pero no está ni en A ni en B si no está en entre entre lugares ok Judith muchas gracias entonces gracias a todas a todos a todos y quedamos coordinando para las otras dos sesiones que vienen sesiones de lectura ya estaremos informándoles a a los participantes las participantes por el correo electrónico muchas gracias entonces muchas gracias 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 gracias